Amigos de Genios TV, en este Diccionario Choco vamos a conocer la opinión de los chavos acerca de la palabra shukio. Vamos a verlo. ¿Sabes qué es shukio? Ay, sí, un olor feo, ¿no? Toma huevo. Sí, sí. ¿Eso es? Sí. En serio, eres muy inteligente. Amiga, ¿qué significa shukio? No sé, no sé, yo no sé qué es eso. Amigos, ¿sabes qué es shukio? Shukio, como que huele mal, o sea, no es un buen olor. Amiga, ¿sabes qué es shukio? No, la verdad no sé. Hola, amigo, ¿sabes qué es shukio? Es un olor fuerte o extraño, así se le dicen. Amigo, ¿sabes qué es shukio? Un olor fuerte como una persona que no se ha bañado. ¿Cómo qué? Mi hermanita. Amigos de Genios TV, para que vean que aquí en la Choca sí se pusieron las pilas y sí supieron qué significaba shukio. Es cuando algo huele mal o tiene un olor extraño. Esto fue el diccionario Choco, la verdad. Me encantó que se supieran y que conocían acerca de la historia de las palabras de Tabasco. Camarógrafo Roberto Andrade, Juan Antonio, para Genios TV. ¿Qué es Choco? Gracias.